3, 2, 1 Feliz de inaugurar esta calle, de la calle Tucumán Esta es una de las arterias que estaba faltando iluminar de Maipú y bueno, feliz de seguir trabajando y seguir generando más luminarias para toda la comunidad de Maipú, Las Armas y Santo Domingo Hermoso como queda Sin dudas maravilloso, la verdad que queda como de día Ay, me encantan, me encantan, es un adelanto muy lindo que se sigue así, me gusta mucho y bueno, los felicito Me parece extraordinario en todo sentido, en iluminación y en seguridad Excelente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!